Marco Rubio no solo congregó un número representativo de seguidores durante su primera aparición de campaña en Iowa, también recibió el apoyo abierto del representante de ese estado, Bobby Kaufman. Yo tengo que decir muchas cosas buenas de cada precandidato, nunca hablaré mal de ninguno de ellos, pero es un gran honor para mí anunciar esta noche mi apoyo oficial a Marco Rubio para la presidencia. Entre las prioridades de campaña, Marco Rubio se refirió a la que él considera clave para el éxito del país en el siglo XXI. Si soy el presidente de Estados Unidos, tendremos sistemas de impuestos que sean competitivos con el mundo exterior y definidos tanto para los pequeños negocios como para los grandes. Pero otro factor clave, según el proyecto de Rubio, es la reducción del alcance del gobierno federal. Ustedes saben que por primera vez en 35 años hemos registrado un mayor número de negocios que cierran que aquellos que comienzan, y eso en parte se debe y no en menor medida al sistema regulatorio. Y más importante en el gobierno que las áreas mencionadas, según Marco Rubio, es su responsabilidad con la seguridad nacional. La seguridad nacional es realmente la tarea más importante que despliegue el gobierno federal, y ellos desarrollan toda clase de asuntos que no deberían hacer, pero lo que sí tiene que hacer es mantenernos seguros de los adversarios foráneos. Con estas prioridades, Rubio continúa su campaña para superar el primer escalón en su aspiración presidencial, derrotar a sus copartidarios para lograr la nominación republicana a la Casa Blanca. Lina Correa, para La Voz de América.